El lote de ciento cincuenta y un mil doscientas dosis pues ingresa aquí al país como parte de una donación brindada por el gobierno de España, sin embargo el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha mencionado que esta donación se realizó a través del mecanismo COVAX, como parte de los protocolos de proceso que se dará en la recepción de este lote de vacunas, pues se encuentran acá en las instalaciones de Convexin en el aeropuerto internacional La Aurora. El ministro de Salud Pública y Asistencia Social Francisco Coma y por parte de España se encuentran Rafael Chávez, el ministro consejero de la Embajada de España y el coordinador general de AECID Miguel González. Así que lo que ustedes pueden ver en pantalla es cómo ingresa este avión y en estos momentos pues la superintendencia de administración tributaria tiene que hacer todos los procedimientos correspondientes para darle pues luz verde a que ingresen estas vacunas. Este lote de ciento cincuenta y un mil doscientas vacunas. Además, después de que se realice esta recepción, las dosis, las ciento cincuenta y un mil doscientas dosis serán trasladadas al Centro Nacional de Biológicos. Este es el lugar donde se están almacenando todas las vacunas que ingresan a Guatemala para posteriormente trasladarse a los diferentes servicios de salud, a los diferentes puestos nacionales de vacunación, tanto masiva y a las asimismo a las instituciones que están colaborando en el Plan Nacional de Vacunación. Por eso, con respecto a todas las vacunas que han ingresado a Guatemala, pues hoy el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social pues actualizó o recordó a la población cuántas han sido las vacunas que han ingresado al país. Recordemos que el primer lote se compuso de cinco mil dosis específicamente de la farmacéutica moderna y estos pues puso una donación brindada por el gobierno de Israel. Si usted no recuerda la fecha de ingreso, pues se lo recordamos, se lo hacemos a ver, que fue el veinticinco de febrero de este año, de dos mil veintiuno. Sin embargo, a pesar de esta pues primera donación, en lo consecutivo del año, en los restos de meses hasta este momento, pues han ingresado muchas más vacunas, haciendo un total de diez millones noventa y nueve mil doscientas veinte dosis, según datos oficiales, otorgados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Estas vacunas han sido tanto por compra directa por parte de Guatemala, así como con apoyo de países amigos, tales como, como lo habíamos mencionado, Israel, India, Estados Unidos, España, Canadá, República Dominicana y México. Si usted tiene dudas acerca de cuáles son las vacunas, pues son de diferentes farmacéuticas como Moderna, AstraZeneca y Esculpa. En estos momentos, pues estamos viendo cómo el avión está descargando, por lo tanto, vamos a hacer un corte comercial, vamos a hacer un pequeño corte, y luego regresamos para darle mayor información acerca de este ingreso de ciento cincuenta y un mil doscientas dosis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!